¡No eres un niño más! Por Falcon, o bueno, por Capitán América, por el Soldado del Invierno, por Baron Zemo, por US Agent y por Loki. Y como estamos en el mes Loki, decidí ponerme mi cosplay de Loki presidente. Me siento muy elegante. ¿Ya vieron mis cuernitos? Ahora ya, que comience el unboxing. Y obviamente voy a empezar con mi bruja escarlata. ¡Qué bonita figura! Vamos a liberarla. ¡Aquí está Wanda Maximoff! Amigos, es realmente hermosa. ¡Me encanta su nuevo look! Y no me voy a cansar de decirlo. ¡Scarlet Witch! Amigos, en verdad, es una gran figura. Y obviamente, al ser una figura Marvel Legends, tiene muchísimas articulaciones. Es de lo mejor en el mercado. Y se parece demasiado a la actriz. ¿Ya vieron? Elizabeth Olsen, ¿eres tú? ¡Súper sí es ella! ¡Me encantan los detalles y los materiales! Y me encanta este detallito de que la bruja escarlata traiga ahí sus poderes escarlatas. ¿Sí ven? Y también te viene con otro par de manos escarlatas para que parezca que está manifestando sus poderes. Voy a ponérselas. Adiós mano derecha. Adiós mano izquierda. Y hola manos escarlatas. Ok. Ahora sí parece que está manifestando la magia del caos. Y Scarlet Witch te viene con una pieza para armar las alas de nuestro nuevo Capitán América. Primera pieza. Ahora es el turno de Vision. O bueno pues, de White Vision. Y Vision es libre. Amigos, siempre tengo problemas con las capas. Aquí está. Amigos, está súper cool. Vean esto por favor. Parece un Vision sin vida. Y es curioso pero su expresión me recuerda mucho al cuerpo sin vida de Vision. El que Wanda veía. Pero pues, este Vision sí está vivo. Y está demasiado cool. Me gustó mucho el detalle del color hueso en la figura. Creo que le da un toque especial. Y también me gusta que su gema sea azul. Aunque pues, no es una gema. Pero me entendieron. Me encantó la figura amigos. Y el material de la capa está alucinante. Me gusta que sea transparentosa. Eso es algo muy Vision. Ya vieron, Vision está asustado por todas las atrocidades que hace Sword. Y Vision también te viene con otro par de manitas. Que son estos puños. Y con este par de piezas para continuar armando las alas de nuestro Capitán América. Sigo procesando que nuestro Capitán América ahora tiene alas. ¿What? Y muy pronto las voy a armar. Segundas piezas. Por cierto, ¿acaso soy el único que shippea a White Vision con la nueva Scarlet Witch? Hace muy bonita pareja. Ahora es el turno de Falcon. ¡Ah! De Capitán América. Perdón, me estoy acostumbrando. Ya es libre. Y amigos, es una gran figura. ¿Ya vieron? Me gusta mucho el diseño de nuestro nuevo Capitán América. Capitán América. El color blanco en el traje luce increíble. Se hizo un excelente trabajo en el diseño de este traje. Y es súper apegado al de los cómics. Capitán América lo aprueba. Sam Wilson está listo para ir a combatir rufianes. Y le va a patear el trasero a cualquiera que vaya en contra de la patria. O también le va a dar un escudazo. Ahora sí, ya se siente más completo nuestro Capitán América. Vean esto. ¿Cuánto estilo? ¿Qué opinan? Vean qué porte. Está demasiado cool la figura, ¿no? Y todavía le faltan sus alas. Se va a ver increíble. Pero mientras están guardadas, le voy a poner esta piecita. ¿Qué tal? Capitán América no te viene con piezas para armar las alas. Porque pues las alas se las vamos a poner a él. Ahora es el turno de Winter Soldier. Amigos, Bucky voló. Pero está sano y salvo. Aquí está. Bucky Barnes. A.K.A. El Soldado del Invierno. ¿Qué tal, eh? Muy guapetón. Me encanta cómo se ve su brazo. Gracias, Wakanda, por tanto. Aunque siento que el personaje se ha visto mejor. Se me hacía más cool con su melena. Y el traje de la primera aparición de Winter Soldier era mucho mejor. Pero pues no me quejo. Entiendo que esta es otra faceta del personaje. Y lo letal nadie se lo quita a Bucky Barnes. Oh, yeah. ¿Ya lo vieron? Bucky Barnes está listo para patearle el trasero a Baron Simo. Tranquilos, ahorita lo voy a abrir. Pero sí, amigos. Estoy satisfecho con este Soldado del Invierno. Que por cierto, también te viene con un par de manitas y con una pieza para armar las alas. Tercera pieza. Ahora es el turno de Baron Simo. Y extrañamente me están dando ganas de bailar. Ahora voy a liberar. Ahora voy a liberarlo. Y con un par de manitas y con una pieza de las alas. Pero a ver, primero quiero ponerle su máscara. Ahora sí, se ve más intimidante. Le voy a poner su libro. Así se ve. Y ahora le pondré su pistola. Mucho más letal. Y finalmente, la pieza. Cuarta pieza. Ahora es el turno de US Agent. Este maldito. ¡Se libre! ¿Qué tal, amigos? US Agent. Y sí se siente muy Capitán América esta figura, ¿eh? Pero me gusta el traje. Como que con tonos más oscuros. Soy fan. Es como que todo lo que representa a Capitán América, pero más oscuro. Toma esto, Capitán América. Y esto, Winter Soldier. Él no tendrá piedad. ¿Verdad que no? Amigos, es extraño, pero esta figura tiene una mirada muy noble. Nos trata de engañar. Y ahora le voy a poner su escudo. No trae escudo. No trae. Como que di por hecho que trae escudo. No sé por qué. Pero no trae. Se lo quitaron. US Agent no te viene con escudo, pero te viene con un par de manitas y con una pieza para armar las alas. Quinta pieza. Y finalmente, es el turno de Loki. Para cerrar con broche de oro. Loki abriendo a Loki. Amigos, soy un loco salvaje. Ahora voy a liberarlo. No creo que sea buena idea tampoco, ¿verdad? Pero pues... ¡Loki! Amigos, me encanta este look civil del personaje. ¿Ya vieron? No estoy acostumbrado a verlo así. Y me gusta. Acá atrás dice variante. No sé por qué. Pero creo que el look va bastante bien con el personaje. Y soy fan de su pelo. ¿Ya vieron? Capturaron a la perfección el estilo de Tom Hiddleston. ¿Cuánto detalle? ¿Qué onda? Me encantó la figura. También soy fan de que Loki esté tan articulado. O sea, nada va a poder detener a Loki de hacer travesuras por las líneas temporales. ¿Nadie oyeron? Nadie. Y Loki te viene con Red Wing, con una piecita para las alas y con la base de Falcon. Capitán América. ¡América! Ok, voy a sacar todo para ahora sí armar las alas. Última pieza. Ok amigos, ahora sí voy a armar las alas. Primero agarro esta pieza y le pongo estas dos. Ahí está. Una y dos. Así va. Ahora ponemos esta. Perfecto. Luego esta otra. Y finalmente esta. Y esta. Oh yeah. Las alas de nuestro Capitán América. Ahora sí vas a volar. ¿Qué tal? Ya está completo. Y bueno, por mi parte eso fue todo. Este fue el unboxing de la serie Marvel Legends de Disney+. Espero les ha gustado el video. Yo ando fascinado. Hasbro, Marvel Studios, gracias por tanto. Sin duda alguna esta ha sido una de las mejores series Marvel Legends que he abierto en el canal. Y vaya que he abierto varias. Nos vemos en el próximo video. Soy su fan. Bye. Ah, y por cierto, voten por Loki para presidente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!